Muy bueno a todos chicos y chicas, mi nombre es Santi López, como creo que ya sabéis Y bueno, esta vez vamos a hablar sobre un nuevo Airdrop En este caso va a ser un Airdrop sobre una moneda muy pero que muy interesante Y que muchos conocéis, que es el Chiliz Chiliz es una moneda el cual tiene como objetivo crear fans tokens Pero dentro de este proyecto van a sacar una blockchain De hecho ya podemos probar su testnet Y es lo que vamos a hacer hoy para poder optar a esos Airdrop Por colaborar en la creación de su testnet Pero bueno, su testnet es la que vamos a trabajar Pero antes de empezar con el vídeo, permíteme recordarte que sorteo 10 dólares en todos los vídeos Y lo único que tienes que hacer para participar es Comentar en este vídeo Suscribirte al canal si no lo estás Apoyarme con un botón de like en este vídeo Y por último, lo más importante, unirte al canal de Telegram que tendrás abajo en la descripción Con eso ya estarías dentro del sorteo Así que, pues nada, ahora sí que sí, vamos con el vídeo Así que dentro vídeo Bien chicos, pues lo primero que tenemos que hacer es agregar la red de Chiliz Net ¿Vale? Bueno, Chiliz realmente no sé su nombre Pero bueno, el caso es que nos venimos aquí a Chainlist Y poner Chiliz ¿Vale? En el caso de que no nos aparezca Como es ahora mismo según estaba grabando No me aparecía la red de Chiliz Os voy a dejar estos datos ¿Vale? Lo único que tenéis que hacer Estos datos que os voy a dejar en la descripción Lo único que tenéis que hacer es copiarlos ¿Vale? En agregar red En Metamask ¿Vale? Entonces sería venir a Metamask Venía aquí abajo, pulsaríamos agregar red Y nosotros copiaríamos estos datos En donde agregar red Y con eso ya agregaríamos la red de Chiliz ¿Vale? Si no nos aparece en Chiliz Que es bastante raro Porque lo he estado buscando Pero no me ha aparecido Por lo tanto os lo dejo ahí Esos datos Para ver si acaso os pasa lo mismo Bien, siguiente paso Recordad que los links los tenéis abajo en la descripción Sería venirnos a la Faucet ¿Vale? En este caso En la Faucet lo único que tenemos que hacer Es poner un tuit con nuestra billetera No hace falta que pongamos nada Ponemos un tuit con nuestra billetera Es decir, vendríamos aquí Cogería mi billetera Daría a tuitear Y ya está ¿Vale? O sea, pulsamos aquí Tal Y ya está Daríamos a tuitear Y ya está Y luego copiaríamos el link Yo lo voy a hacer Aunque ya lo he hecho hace poquito Para comprobar que todo iba bien para el airdrop Y que no hubiese ningún fail Entonces es muy probable Que a mí no me deje reclamarlo ahora De todos modos lo voy a intentar Sería copiar aquí el link Y daríamos a Pues nosotros primero Tendríamos que reclamar un chilis Y luego un token ¿Vale? De un fan token En este caso, por ejemplo Me sale que no lo tengo permitido Como veis Me sale hasta la próxima asignación Quedan 23 horas Así que hasta el próximo día No voy a poder hacerlo Y por lo tanto Yo me quedo a la espera Yo voy a eliminar este tuit Porque no me gusta que esté ahí eso Y pues nada Yo ya he reclamado el chilis ¿Vale? Entonces nosotros con el chilis Como veis Yo me meto en mi metamask Y me va a salir que tengo chilis Bueno, si no quiere que salir No salga Vale Y ahora Os voy a dejar el link Vamos a tener que reclamar Un NFT Interactuar con su dx Y pues prácticamente eso estoy También podemos utilizar el bridge En el caso de que queramos hacerlo Que es lo recomendable ¿Vale? Así que Lo primero que tenemos que hacer Es Fijaros Aquí me sale el chilis Y eso sí Las operaciones Suelen ir Bastante lentas ¿Vale? Porque esto lleva bastante tiempo Así que podéis de todos modos Subir el gas Etcétera Pero bueno Nosotros la dejáis en cola Y ya se ejecutarán Cuando vayan bien los nodos ¿Vale? Entonces vendríamos aquí Tenemos 5 5 NFTs para reclamar En este caso yo reclamo a los 5 Que lo único que tenemos que hacer Es conectarnos aquí En la venta de tela Y dar a mintear Y ya formaríamos la operación Y con eso ya tendríamos Minteado el NFT ¿Vale? Recordad que los airdrops No son premios Que nos dan Por probar testnet Y por probar redes Y por probar proyectos Antes que nadie Y hacer una crítica De estos proyectos Para que Para reforzar El proyecto ¿No? Entonces pues bueno Nosotros haríamos eso Y luego tendríamos también El DEX Que en este caso En el DEX No me deja intercambiarlo Directamente por ningún Token Fan token Porque tengo que Conseguir Que fuese Que fuese Mínimo Se puede comprar Un fan token Entonces por un chiliz No hay ningún fan token Entonces lo voy a cambiar Chiliz por W Chiliz ¿Vale? Que es el grab chiliz Entonces voy a cambiar Que en este caso Habría que firmar A la transacción ¿Vale? Podemos pues lo que se Editar el gas Y subirlo un poquito Dar a guardar Y pues ya está Daríamos a confirmar Y ya se ejecutaría Lo que viera a ser La operación Bueno probablemente Se ha quedado en la cola Detrás de todas estas operaciones Que tengo en la cola Si veis que Han pasado varios días Y siguen en la cola Yo os recomiendo Pues subir las fees Al máximo que podáis Y ya está ¿Vale? Luego habría que añadir También liquidez ¿Vale? Por ejemplo actividad Yo la tengo toda en la cola ¿Vale? Actividad Habría que añadir liquidez Nosotros pulsamos en añadir liquidez Chiliz Y selecciona un token En este caso Pues por ejemplo Atlético de Madrid En este No vamos a poder hacerlo Todo del tirón El mismo día No lo vamos a poder hacer ¿Por qué? Porque vamos a tener que reclamar En la En la faucet Tanto Chiliz Como un fan token Por lo tanto Tenemos que esperar Otras 24 horas A que nos den Esa posibilidad de reclamar El fan token Pero varos Que es fácil Lo entendéis Y no tiene más ¿Vale? De todos modos Lo que sí Bueno no podéis hacerlo No podéis hacerlo Bueno sí Lo que podéis hacer es Con otra billetera Usar dos billeteras En este caso Si no queréis esperar un día Yo en mi caso Lo he esperado un día Porque me da igual Con otra billetera Reclamar Un fan token Que os lo envíen Os enviáis un poco de Chiliz A la otra billetera Y desde la otra billetera Os enviáis el fan token A la billetera principal ¿Vale? Entonces esa es otra opción ¿Vale? Pero bueno Y hay que cada uno Que haga lo que le salga el pito Luego Recomendable Unirse al Discord de Chiliz ¿Vale? Que esto prácticamente No tiene nada Aquí pues irán diciendo Lo que van haciendo Los amas que van a ir haciendo Las nuevas cosas que anuncian Etcétera Luego tenemos aquí Lo de Ayer y Ligiez Mintear NFTs Y la FAUCE Ya está Tenemos también el bridge Que también lo vais a tener Abajo en la descripción Pero en este caso Como yo no tengo nada Y tampoco Y me cobran un 0.4 De Chiliz Voy a esperar a tener El fan token Para poder vender parte Y poder hacer este bridge Como veis Es un bridge Desde la Chiliz Internet Hasta la Goerly Ethereum ¿Vale? Que es otra red de pruebas Y pues nada chicos Prácticamente eso sería El airdrop de Chiliz Ahora que estamos Con boom del mundial Y todo eso Pues bueno He estado analizando el proyecto He encontrado que tienen esto Que están lanzando este proyecto Vamos a esta mainnet Y pues Puede ser buena opción Para conseguir Algo de dinerito gratis Quien sabe si a lo mejor Nos dan 100 chilis O 200 chilis Y son 20 dólares 30 dólares Por haber hecho esto Nosotros por probar Nosotros seguimos probando E intentando generar ingresos De manera Con poco riesgo Sobre todo en este beer market Sin exponerlos mucho Bandearos un fuerte abrazo a todos Recordad participar en el sorteo Uniros al canal de Terran Que os agradecería un montón Y suscribiros también Que es importante También activar las campanitas Para no perderos ningún vídeo Que es importante estar rápido En esto de los airdrops Y pues la familia Mándenos un fuerte abrazo Y nos vemos en la próxima Un saludo a todos Y adiós Y adiós ¡Gracias!